Un sacerdote mexicano lleva a alegría a refugiados que atraviesan Italia en busca de un futuro mejor, un servicio espiritual para cientos de migrantes africanos y asiáticos. La vida es muy difícil para estas personas y tenemos que ser muy sensibles y ver cómo ayudarlas, como en México y en tantas partes. Desde hace seis años, presta servicio en la parroquia Santa Lucía de Castelnobo de Porto, a las afueras de Roma, a pocos pasos del centro de atención para solicitantes de asilo más grande del centro de Italia. En este lugar, ofrece no solo servicio espiritual, también un poco de distracción. Y hemos, a través del juego, logrado que se bajen las barreras culturales, lingüísticas, a través de la diversión interesante, sobre todo los niños, a pasar un momento feliz dentro del drama que viven de haber dejado familia, tierra, tantas cosas, para venir a otra cultura, a otro ambiente. En la Semana Santa de 2016, el mismo Francisco visitó el centro para convivir con sus integrantes y llamar la atención sobre la realidad de los refugiados. Después de la visita del Papa, ciertamente, se nota que dejó algo. Hacemos ver a la población la realidad sobre la migración, porque sobre esto hay mucha ignorancia y prejuicios que, a veces, por los medios de comunicación, logran no entender con objetividad lo que está sucediendo. El servicio a estos migrantes hace este sacerdote recordar su tierra natal. Yo siempre he pensado que hay un enorme paralelismo entre la situación del México, cuya frontera con Estados Unidos está llena de personas, sobre todo de Centroamérica, aunque de Sudamérica, y mexicanos que quieren pasar al otro lado. Es dramático como el dramatismo que vemos acá. Muchos que se quedan en Italia, pues son explotados. No encuentran una vida mejor que buscaban. Un desafío complicado en una Europa donde el racismo gana cada vez más adeptos. Porque no es fácil este trabajo. Es más fácil sacarse de encima estas personas diciendo, esto no es mi problema, y se acabó, como han hecho aquí ya algunos países europeos, de cerrar las fronteras. Esa intolerancia se paga mal, como estamos viendo el muro de Trump, por ejemplo. Esa es otra situación semejante, como sucede acá. Cómo lograr también prepararnos en Europa para acoger a esta gente, y cómo evitar que también salgan de su tierra. Son de los grandes retos que tenemos. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.